Acorde triada, re mayor, la, re, fa sostenido, cuarto grado de la mayor, fa, do sol, sostenidos, en la armadura, dos, tres, dos, en la tablatura, re, este la, no sé qué es, fa sostenido, exactamente, fa sostenido, y este es un la, en estas cuerdas, y aquí otra posición, re, fa, la, la, re, fa, y este es el arpegio, y ahora vamos a ver cómo suena y cómo es la posición en la guitarra y en el piano. Fa sostenido, la, y la otra posición, en el, en la guitarra, se repite, fa sostenido, la, y la otra posición, re mayor, cuarto grado de la mayor. Fa sostenido, la, y la otra posición, re mayor.